Vamos a dar inicio a nuestra presentación y dice... ¡Para ustedes! ¡Legales! ¡Del Perú! Para afuera, por favor, sonidos. Ha bajado, ¿qué ha pasado? Oye, Mutrio Martín. Estamos con sonidos y luces. ¡Sayo! ¡Sayo! Pero sonidista no sé qué pasa, porque hace rato hemos estado escuchando, pero después fue junto a la mente. ¡Uepa! ¡Y ahora sí cantamos distinto! ¡Mi destino, el destino! ¡Pobre mi destino! ¡Canta, chica! ¡Como dice! ¡Destino, el destino! ¡Pobre mi destino! ¡Y ahora sí! De tanto andar llorando, de tanto andar surto, mi vida terminará, mi vida se acabará. ¡Uy, tú! Por culpa de tus engañosos, por culpa de tu traición, mi vida terminará, mi vida se acabará. ¡Oh, yeah! ¡Arriba los vasos! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¡Eso! ¡Arriba los vasos! ¡Eso, eso, 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 eso sí! ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Eso! ¡Arriba los mujeres! ¡Como ellas! ¡Erika! ¡Erika! ¡Edwin! ¡Único matrimonio! ¡Dónde está Erika! ¡Y ahora sí cantamos, dice! ¡En la puerta de tu casa! ¡Señores! ¡Ama, dígame! ¡Dónde chicos y chicos! ¡En la puerta de tu casa! ¡Señores! ¡Ama, dígame! ¡Como dice! ¡Por culpa de tu sueño, por culpa de tu canción, mi vida terminará, mi vida se acabará, por culpa de tu madre, por culpa de tu sermón, mi vida terminará, mi vida se acabará. ¡Vamos, cantamos, dice! ¡Ahora sí! ¡Por culpa de tu corazón! ¡A corazón, corazón! ¡Como vengan los señores de diosa! ¡Familia Choque! ¡Venimos gozamos, la fiesta hermosa! ¡Así! ¡Faibitos, famicos! ¡Eso, mis compadres! ¡Nos remite a Encinas! ¡Eso! ¡Nos remite a Paco! ¡Eso sí! ¡Y ahora sí cantamos y sonidos gozantes! ¡En la puerta de tu casa! ¡Señores! ¡Ama, dígame! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡En la puerta de tu casa! ¡Señores! ¡Ama, dígame! ¡Ama, dígame! ¡Por culpa de tu sermón! ¡Y ahora sí cantamos el culito todo! ¡Y ahora sí cantamos el culito todo! ¡Ojalá dure tu perjuicio! ¡Ojalá dure tu perjuicio! ¡Añá, dígame! ¡Faibitos, fracasés! ¡No vaya a contar la verdad! ¡Faibitos! ¡Faibitos! ¡Faibitos, fracasés! ¡Faibitos, fracasés! ¡Faibitos, fracasés! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las chicas son delitas? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡De bonita fiesta! ¡Más arriba los casados! ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¡Arriba los casados, carajos! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Hoy estamos con los pisadores, ¡Aquí de los andes! ¡Viva la iglesia del Perú! ¡Lay, galera! ¡Más arriba los casados con cor! ¡Eso! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Vamos los chicas! ¡Date mi compañera los chicas! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Vamos los mandamientos! Borracha perdida, me llaman la gente No saben la razón por qué estoy tomando ¡Ya es tu historia! ¡Así! ¡Está bonito! Borracha perdida, me dicen la gente No saben la razón por qué estoy tomando No tomo, porque a mí me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Al saber que nunca me quisiste Siempre te he borrado de mí A ver, a ver, ¿dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Los vasos arriba, botellas, amigos Los vasos arriba, botellas, arriba ¡Eso sí! ¡Salud, salud! Por el feliz matrimonio De Edwin y Erika ¡Ajá! ¡Saludos, mira! ¡Erika, Erika! ¡Edwin! ¡Aita con los padrinos! Soy Jolina y Sabrina de los Andes ¡Vamos y Sabrina, ahora sí cantamos, dice! Borracha, perdita, me dice la gente No saben que es la razón, porque estoy tomando ¡Dónde están los cheleros! Borracha, perdita, me llaman la gente No saben que es la razón, porque estoy tomando ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Yo soy burro porque a mí me gusta Y yo solo quiero olvidarme de ti Al saber que nunca me quisiste Y siempre te burlas todo mí ¡Oye! ¡Ya lo sigo tanto, dice! Y siempre es mala y es mi diosa Solo por tanto no hacer daño Se pican en lo ajeno Y nunca me dañe él ¡Vuelta, cita! Y siempre es mala y es mi diosa Solo por tanto no hacer daño Se pican en lo ajeno Y nunca me dañe él ¡Ajá, ahora sí! ¡Una vueltesina, vueltesina, vueltesina! ¡Una vueltesina, vueltesina, vueltesina! ¡Eh! ¡Eso sí! ¡Arriba la alegría! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí! ¡Isa revisitá,OTHER sí! ¡Isa visitá,�� a memberué,Arthur sí! ¡Para acá y nada y nada! ¡Unita más, otra y está más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! Arriba la alegría, los jugines. ¡Qué lindo! ¡Todo brazo, gozado! ¡Aras, arriba los huelones! ¡Los gastados, barro, 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 barro! ¡Señor Sayo! ¡Qué lindo! ¡Vamos a gozados, querones! ¡Todo está sus parejitas! ¡Eso! 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 ¡Y se mueve la jarana! ¡Efonia, efonia! ¡Eso! ¡Turbulencia, turbulencia! ¡Vamos ahí! ¡Y ahora sí cantamos, dice! Es que no tiene perica, no tiene perica, no tiene perica, no está ojeñando. Cerveza de pica, jatera, no está ojeñando. En esa fiesta del matrimonio, no debatirás mucho. Yo, yo, yo conmigo, yo conmigo, no debatirás mucho. ¡Como dicen! ¡Como dicen! Cuma Sayampi, nefima. Machataujañane. Combi alchatay, trane, alchatay, ticotauañane. ¡Cuma sayampi, nefumati! Machataujañane. ¡Ay! Combi alchatay, trane, alchatay, ticotauañane. ¡Que viva la fiesta! ¡Eso sí! Somos, somos, somos los legales del Perú ¡Eso sí! Para ti, y saurita de los antes ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Apa! Sonidos y luces, chayos ¡Ay, ay, ay, corazoncito! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, mi gente, rey, abre los palos! ¡Un más de Yanni, más alto Yanni! ¡Y ahora sí cantamos, dice! Siento, será que me tiene un metálico, señor ¿Dónde, chicas? Siento, será que me tiene un metálico, señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Avisan, pues con tiempo, para luego le pidan Avisan, pues con tiempo, para luego alejarme ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cierto, señor! ¡Dónde está la soñita que está bailando! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la nación! ¡La familia Choquellanos! ¿Dónde está? ¡Eso! ¡La familia Choquellanos! ¡Arriba, arriba! ¡Ajá! ¡Así, así, 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 así! ¡Unito más, unito más! ¡Arriba! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Hala! ¡Ahora sí! ¡Con el señor y más alto! ¡La familia Choquellanos! ¡Vamos, ya estamos! ¡Gracias a Dios que soy sol! ¡No soy mujer y hermosa de nadie! ¡Con el señor y más! ¡Gracias a Dios que soy sol! ¡No soy hermosa de nadie! ¡Y cuando te quites, me digan! ¿Por qué Tomás aunque te lloras? ¡Y cuando te quites, me digan! ¿Dónde estás donde tienes y 10? ¡Oye! ¡Viva! A mi palomita, a mi palomita volándose Dejándome sola, dejándome sola como otra ¡Vuelta a cita! A mi palomita, a mi palomita volándose Dejándome sonido, dejándome sonido como otra ¡Vuelta a cita! ¡Vuelta a cita, vuelta a cita! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Qué bonita me encanta! ¡Layabora! ¡Arriba a cita! ¡Ey! ¡Sí! ¡Vuelta a cita, vuelta a cita! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los yenderos? ¿Dónde están los yenderos? ¿Dónde están los yenderos? ¿Cuántas veces quieren que te diga? ¡Arriba a cita, vuelta a cita, vuelta a cita, vuelva 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 a En tu cara te lo pido, en tu frente te lo pido, no te gusta el trabajo, solo te piensas en cerveza. ¡Cuántas citas! En tu cara te lo pido, en tu frente te lo pido, no te gusta el trabajo, solo te piensas en cerveza. ¡Hala! ¡Fuilmaciones! ¡Fuando! ¡Fuilmaciones! Fuilmaciones Music Studios. ¡Fuilmaciones! Fuilmaciones! ¡Fuilmaciones! 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 ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡William Fallon Internacional! ¡Yanny Wilmer! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Loco y eso sí! 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 ¿Y dónde está la familia Ururi? ¡Eso! 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 ¡La familia Ururi Ramos! ¡Eh, carazancitos! ¡Sí! Yo pregunto dónde está mi gente Puno ¿Dónde están los puneños? ¡Le manden la mano arriba! ¡Loco mira el choque, mamá! ¿Dónde están los puneños? ¡Arriba! ¿Dónde están los puneños? ¡Eso! ¿Por qué te quiero? ¿No? ¿Por qué te amo? ¿Te haces otro rol? Si me da la gana, en aquel momento te hago el rol ¡Loco y eso sí! ¿Por qué te quiero? ¿No? ¿Por qué te amo? ¿Te haces un amor? Si me da la gana, en aquel momento te mando a rolar ¡Eso sueño! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¿Por qué estamos enamorados? ¿Por qué te quiero? ¿No? ¿Por qué te quiero? ¿No? ¿Por qué te amo? ¿Qué haces otro rol? Si me da la gana, en aquel momento te mando a rolar ¡Bernando! ¡Lams! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Surú, salud! ¡So punto, so punto, so punto! ¡Uh! ¡Vamos! Ahora sí, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Y me voy ¿Y dónde están los padrinos, Julio Ticona? ¿Dónde están los padrinos? Eso ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Arriba la familia Ticona, para Julio Ticona, para Maruca ¡Yaké! ¡Eso! ¡Y para! ¡Lleguien Ortiz Dimachi! ¿Dónde están los padrinos Ortiz Dimachi? ¡Ey! 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 ¡Se lucha, se lucha, se lucha! Para la familia Rodríguez Flavia Rodríguez Ahí está la madrina Flavia Hay de habitando, tomando su cervecita Para ti, mamita La familia Rodríguez Estrada ¡Eso! ¡Y le voy, Rodríguez! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Qué majoso! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Un plazo le tatuado! ¡Un montaje! ¡Eso! ¡Casando mi casa! ¡Con agua lisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Solvera vinita! ¡Un plazo más vinita! ¡Solvera vinita! ¡Un plazo más bacana! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba los solteros! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteritos y las solteritas! ¡Eso! 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 ¡Eh, dónde estamos! ¡Dónde más alegre! ¡Chicas, chicas! ¡Ya la siguen estamos, chicas! ¡Gilante! ¡Qué cervecita de alma! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Cinco y diez! ¡Hey! ¡Ya la siguen estamos! ¡Qué cervecita de alma! ¡Pá, pá, pá! ¡Cinco y diez! ¡Qué cervecita de alma! ¡Haz, qué cervecita de alma! ¡Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice! ¡Sí! ¡Gracias! Y ahora sí cantamos el gorito de Isai Y sin despedirme de que ya no es así Guantacito Y sin despedirme de que ya no es así Guantacito Y sin despedirme de que ya no es así Guantacito ¡Eso! 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 ¡Una ruptecita! ¡Eso! ¡Una ruptecita! ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mira como baila Edwin, mira como goza Edwin, mira como baila Edwin Ahora Marisa, Marisa, una vuelticita Marisa, una vuelticita Marisa Willy, 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 Willy Sina, eso sí, eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí ¡Olguita Tarki! ¡Dale, Olga, Olga, Olguita! ¡Y se va a la jarada! ¡Con los pisoris, ahorita nos salve! ¡Willy Sina! ¡Una vuelticita, Willy! ¡Una vuelticita, Willy! ¡Una vuelticita, Willy! ¡Una vuelticita, Willy! ¡Dónde está Chayo! ¡Ahí está tu gente que te quiere mucho! ¡Dónde está mi compadre Chayo! ¡Sonidos Chayo! ¡Humando el ánimo! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Ahí está Tarki! ¡Sí! ¡Bienvenido, advised! ¡Uh! 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 ¡Uu! ¡Uh! ¿Dónde está la machita, metre? ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Los ilust 웃ó! ¡ electricity,ista! ¡Uh! ¡Y dónde están los choferes! ¿Dónde están los chóferes? ¿Dónde están los chóferes? ¡Para Willy! ¡Manesa tu carro! ¡Oye, Luisito, va, Luis! ¡Toma, cantamos, dice! Chompecitos de mala suerte Porque corres apresurando sin controlar ¡Toma, cantamos! Chompecitos de mala suerte Porque corres apresurando sin controlar ¡Toma, cantamos! Chompecitos de mala suerte ¡Para Santa Serena! Y a tu lado, Luis, aurinota, que suerte tiene ¡Toma, toma, toma, toma! Poccuidas con la chacuera ¡Para Santa Serena! Y a tu lado, Luis, aurinota, que suerte tiene ¡Para Santa Serena! ¡Eso, eso! Eso, chofer viejo Para uno cosita Te digo para hacer rato, aca que me escucho Y donde están los choferes Donde están los choferes Donde están los choferes Arriba los choferes Así Willy, 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 Willy Eso sí Encinas Así, 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 así Al pie de un olivo Al pie de un olivo Dos amantes se separan ¿Cómo cantamos eso ahorita? Al pie de un olivo Al pie de un olivo Dos amantes se separan ¡Dale, chicos y chicos! Como el olivo Como el olivo Es amar Amar No es separan ¡Dale, chicos! Como el olivo Es amar Como el olivo Es amar Amar No es separan ¡Arriba los choferes! ¡Arriba los choferes! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! Yo no soy culpable Para querernos ¡Así, así, así, así! ¡Así, así, 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 así! El destino es quien lo quiso ¡Así, así, así, así! Que viva el Perú Que viva el Perú Que viva en la avenida Para que bailen mis projimos Estuve en Perú Hoy en Táquima de Lujica Sábado 10 de septiembre El cabrino de los dos ¡Aquí los de las dos de los tres! Y los de las dos del Perú ¡Vamos a ganar, los seres! ¡Aquí en la pala de la vía, Lica! ¡Aquí en la pala de la vía, Lica! ¡Aquí en la pala de la vía, Lica! ¡Venci, veci! ¡Aquí en la pala de la vía, Lica! ¡Aquí en la pala de la vía! ¡Vamos, cantamos y sabrita, viste! Suficiente ha sido Una milla de los tres Para el rumen, por el de Figuera Suficiente ha sido Una milla de los tres ¿Cómo le dice? Para que naciera Un cariño tan sincero Para que naciera Un cariño tan sincero ¡Oye! ¡Vamos, dice! Hoy llevaríamos solitos Sólo una dicha llamada Cuando ya venga la muerte No habrá riquezas que te perdonan ¡Volta, cita! Hoy llevaríamos solitos Sólo una dicha llamada Cuando ya venga la muerte No habrá riquezas que te perdonan ¡Aquí, veci! ¡Volta, poita, 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 poita! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡R&M! ¡No! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Fuente, fuente, 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 Son los violones, no soy mi saura Estilo propio, para que goces Para que lo sientas cariño ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están amando sus cervecitas? ¿Dónde están los cerveceros? ¡Escándalo, escándalo, escándalo! ¡Ay, de bienvenidos al amor de Escándalo! ¡Sas, as, as! ¡Sobastiadito, sas, as! ¡Sobastiadito, sas, as! ¡Winny, winny, winny! ¡Eso es su! ¡Vame la cintura, vame la calera! ¡Vame la cintura, vame la calera! ¡Vame la cintura, vame la calera! ¡Ahora, ahora, ahora, a ver! ¡Sigue! ¡Ven, ven, ven! ¡Muerecinas! ¡Arriba los vasos, carajos! ¡Las oscitas! ¡Dale, dale, horquita! ¡Horquita, tarqui! ¡Ja, ja! ¡Ay, no tomamos un cervecita! ¡Como no me vas a querer, sabiendo como soy yo! ¡Como no me vas a amar, sabiendo como soy yo! ¡Alegre que canta, que baila, sonriente en el amor! ¡Alegre que canta, que baila, sonriente en el amor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Como no me vas a querer, sabiendo como soy yo! ¡Como no me vas a amar, sabiendo como soy yo! ¡Alegre que canta, que baila, sonriente en el amor! ¡Alegre que canta, que baila, sonriente en el amor! ¡Toma, chicos, tocacito! ¡Adi! ¡Eso, eso, 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 eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡A veces tú! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, chelina! ¡A veces tú, a veces yo, a veces tú, a veces yo, a veces tú, a veces yo! ¡Toma, toma, chelio! A ver si bailes tú, a ver si bailes yo Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Arriba la alegría Somos los legales, legales del Perú Somos los legales, legales del Perú Somos los legales, legales del Perú Para fumita, calzador ¿Dónde está mi amigo? Eso Cándalo, cándalo, cándalo No hagas más cándalo El nuevo cándalo Cándalo Cintura Vuelve la cadera Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, no se hace así Vuelve, vuelve, no se hace así Vuelve, vuelve, no se hace así ¡Horguita, horguita! Tienes pochera, Olga Tienes pochera, Olga Tienes pochera, Olga ¡Holga! ¡Holga Tarki! ¡Sanguchito, sanguchito, sanguchito, sanguchito! Jessica Esa vieja, es la vieja, y la tumba, recibe la tata, la tata, la tata ¿Para qué lo pedido? ¿Para qué? Vente de sazón, vente de sazón, vente de sazón, vente de sazón Vente de sazón, vente de sazón, vente de sazón ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Cota! ¡Qué bonito, mi gente! ¡Vaya, la verdad, los perros! ¡Chica, chica! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saluta, saluta, Jaime! ¡Aquí no bailes! ¡Aquí no bailes! ¡Vaya, la mujer no mire, mayor! ¡Aquí no bailes! ¡La mujer no le está tomando su rica cervecita! ¡Chayo, chayo! ¡La gente de Huapaca San Miguel! ¿Dónde está la gente de Huapaca San Miguel? ¡Arriba, arriba! Tú eres culpable de mi sufrimiento Por ti, por ti yo no te esperaba Porque ya no como seguir creiéndote Buscando con celos en tu amor Amorcito mío, amor de mi alma Díselo Tu triste y me deja aquí Que te lloro será porque te quiso Amores, yo tengo una gran pasión ¡Hulguita! Tú, solamente tú Eres el culpable Para que estemos aquí, Hulguita ¡Ayúdame! ¡Así de ti! ¡Humanto Johnny, machanta Johnny! ¡Saluda mía! Y la única culpable de mi fiesta, cielo ¡Ella es, ella es! ¡Conoce, conoceré! Amorcito mío, amor de mi alma Porque tú quiste y me dejaste Si es que lloro será porque te quiso Amores, yo tengo una gran pasión ¡Hulguita! ¡Hulguita! Nada me importa ¡Hulguita! Así sí ¡Hulguita! Tres, cuatro versiones Bueno como todoiteito ¡Eh, eh! ¡El levantamiento! ¡Sas, asa! ¡Somos te adicto! ¡Sas, asa! ¡Somos te adicto! ¡Sas, asa! ¡Somos te adicto! ¡Horguito, horguito! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso sí! ¡Vamos, horguito! ¡Baila, baila! ¡Ahí! ¡Tú puedes! ¡Ya! ¡Bámonos cinturas, cinturas! ¡Bámonos cinturas, cinturas! ¡Ey! ¡Bámonos cinturas, cinturas! ¿Y dónde está la dominio Fernández? ¡Ey! ¡Así! 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 ¡Ah! ¡Fernando Páclas! ¡Epa! ¡Se lucha, se lucha, se lucha, se lucha! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya está gozando! ¡Está chelando! ¡Jumpa! ¡Con Isaura! ¡Isaurita! ¡Con Isaura! ¡Isaurita! ¡Con Isaura! ¡Isaurita! ¡Con Isaura! ¡Isaurita! ¡Arriba, ríe! ¡Ya tú sabes! ¡Somos los regales de Perú Internacionales! ¡Muévete! ¡Así! ¡Ey! ¡Eso, sí, sí, sí! ¡Eso, sí, sí! Si tu cariño, sin tu amor, yo no podría ya vivir Esta es mi vida, se no está, por tu amor yo lucharé Si tu cariño, sin tu amor, yo no sabría ya vivir Esta es mi vida, se no está, por tu amor yo lucharé Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al fin de ser así Lucharé, lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al fin de ser así ¡Dominio Palomino! Lucharé Y eso ¡Cielo! Ahí te reconozco Santamonte Escándalo Dulce no te pases Lucharé, lucharé Lucharé, lucharé ¡Visaurita de los Santos! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Oye, Jaimito! ¡Uh! ¡Chicas, ahora lo tratamos! ¡Jaimito Giraja! ¡Eh! 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 ¡Mira, mujeres como dice! ¡Vamos, mañana se ve, esta familia pasada! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Dónde te la cantaste, ese besero! Quiero que entiendas mi amor, que yo sé muy bien que te ofrezco Yo sé que tienes otro amor, por tu amor yo lucharé Quiero que entiendas mi amor, que yo sé muy bien que te ofrezco Yo sé que tienes otro amor, por ti, por ti yo lucharé ¿Cómo dice el gorito? Sí, yo dice Lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al fin que se nací ¡Otra vez! Lucharé y lucharé, por tu amor yo lucharé Aunque me cueste la vida, pero al fin que se nací ¡Eso, señor! ¡Holguita, Willy! ¡Salud, salud! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenos días, tuyo 69, Lima, Perú! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Felicita Patines! ¡Invigaciones Fandom Internacional! ¡Va, va, 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 va! Porque yo te quiero de verdad Porque yo soy puerto así Aunque me cueste la vida, pero al fin que se nací Porque yo te quiero de verdad Porque yo soy puerto así Aunque me cueste la vida, pero al fin que se nací ¡Pregúrte lo executor! ¡Sí! ¡Sí! ¿Está mitä? ¡Firmaciones... ¡Gostito, gustito! ¡Firmaciones Ramírez! ¡Ah, éstas! Es la gente que lucha por un amor. Ahora, así. Eso, sí. Y ahora sí cantamos dos, dos, dos. Con origen de los buenos, la idea, la idea de los buenos. Con los trisauris ahorita de los antes. Muy bien, encinas. Salud. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Eso. Eso. Sí, señor. Y ahora, lo legal es del Perú. ¿Cómo? Sí, señor. Y ahora, lo legal es del Perú. ¿Cómo dice? Sí, señor. Y ahora, lo legal es del Perú. Sí, señor. Y ahora, lo legal es del Perú. ¡Está grande! Auténticos y originales, los regales del Perú. Ericka, Ericka, Ericka. Ericka, Ericka. ¡Esta es su mamá al lado! ¡Su madrina! ¡Erika! ¡Esta es tu fiesta, tu matrimonio! ¡Esta es tu fiesta, tu matrimonio! ¡Esta es tu fiesta, tu matrimonio! ¡Era es tu fiesta! Vamos, Ericka, Ericka. ¡Arriba la alegría! Vamos, si, si, vamos posando, así, así, vamos al amado, así, así Vamos, Erika, 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 Erika,那个 Eso, eso, eso sí, eso, 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 eso sí, eso, eso, eso sí William, ese es tu hermana linda Ay 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 ¡Cómo no me vas a querer sabiendo como soy! ¡cómo no me vas a amar Sabiendo como soy! ¡Alegre que canta que batz sabiendo que el amor Alegre que canta que baila sabiendo que el amor Sí doctor ¡Cómo no me vas a querer Sabiendo como soy! ¡¡yal! ¡Cómo no me vas a amar sabiendo como soy! Es negre, es negre, eto assigned, negre, eto Oh, negre, eto, eto Eso es todo Sí Recones, 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 recones en Perú Siempre este pedazóncito Mire como baila Eric Mire como goza Erica ¿Dónde está Edwin, Edwin? Ahí ¿Y ese pasito Edwin? ¿Y ese pasito Edwin? ¿Y ese pasito Edwin? ¿Dónde está Edwin? Que suba al escenario ¿Qué pasa Edwin? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Willy ¿Dónde está Edwin? ¿Dónde está Edwin? Al escenario Edwin Para Miguel Ortiz Miguel Ortiz Dimache Arriba los padrinos Bueno, a ver si Carlos Ramírez Cholino Ibrahimovic Allá Flavia Rodríguez Escándalo Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Eso, eso, eso sí Llegó Edwin Llegó Edwin Edwin, Edwin, Edwin Edwin, regrese pasito, regrese pasito Edwin Julio Ticona, Julio Ticona, Julio Ticona, Julio Ticona Julio, ahí, ahí está el padrino, Julio Ticona Y nos gozamos, Edwin ¡Arruja! Sí, señor ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! Señoras y señores, seguimos vendando, seguimos gozando ¡Con la canta más alegre! He llorando, he sufrido, se fue mi amor, me quedé solita ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! Chicas Amigas, amigos, ya no puedo ganar Una vueltasita, vueltas, vueltas, vueltas Una vueltasita, vueltas, vueltas ¡Arruja Tarki! A vez que tengan chinas! ¡Arruja Tarki! Amigos ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! ¡Arruja Tarki! Ay corazón, ay mi vida, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué solitaría? Ay corazón, ay mi vida, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué solitaría? Amigos, amigos, busco un consuelo. Amigos, amigos, ya no puedo. Amigos, amigos, busco un consuelo. Amigos, amigos, ya no puedo. Amigos, amigos, ya no puedo. Amigos, amigos, ya no puedo. Amigos, ya no puedo. Amigos, amigos, ya no puedo. Amigos, ya no puedo. Con mis amigas bailando Así que te estoy bailando Mi vida se acaba Bailando Así, así Así, así, así Tómate, tómate Una voltecita a las mujeres Una voltecita a los varones Así Líderes internacionales Del maestro vacío Y eso no pasa Salud ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Ese pasa es tuyo ¡Ay, ay, ay! Vueltecita, vueltecita Vueltecita, vueltecita ¡Vueltecita! 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 Y saulita de las Andes, para que goceta del Perú Y saulita de las Andes Una huentecita de los balones Una huentecita de las mujeres ¡Oye! ¡Qué bonito es mi gente el INE de Tacna! ¿Dónde está la gente? ¡Ladirá a los palos!